¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y con el gusto de siempre los saludo. Amigo del canal, debes tener muy en cuenta que lo que usas para una entrevista puede ser tan importante como las habilidades indicadas en tu currículum. Por ello, la elección de la ropa y cómo te presentas debe comunicar confianza y una buena ética de trabajo. En este video discutiremos qué no usar en una entrevista de trabajo y la importancia de la vestimenta adecuada en el proceso de la entrevista. Quédate con nosotros para saber un poco más del tema. La importancia del buen vestir en una entrevista de trabajo. Hay algunas buenas razones por las que debes prestar mucha atención a lo que usas para una entrevista de trabajo. La primera razón es causar una buena impresión a tu entrevistador y en cualquier persona en ese lugar. Las primeras impresiones son críticas, por lo que la apariencia dirá mucho sobre tu personalidad y nivel de profesionalismo. Otra razón por la que necesitas tomar decisiones cuidadosas sobre tu vestimenta es la cultura de una empresa. Debes demostrar que encajas en la empresa, por lo que debes vestirte de manera similar a lo que visten los trabajadores actuales de esta compañía. Lo que uses debe complementar y mejorar tus habilidades y experiencias profesionales. Lo que no debes usar nunca para una entrevista de trabajo. Debes evitar usar las siguientes cosas en una entrevista de trabajo debido a su naturaleza inapropiada o distractora. Ropa casual Vístete con un atuendo profesional, incluso si estás entrevistando por una empresa con un código de vestimiento relajado. Si bien no deseas parecer demasiado formal, debes elegir vestirte con ropa que represente tu profesionalismo. No importa la compañía, siempre debes abstenerte de usar ropa desgarrada como jeans rasgados, incluso si ese fuera tu estilo. El denim de todos modos debe evitarse porque parece poco profesional en la mayoría de los entornos. Debes evitar usar camisetas, especialmente camisetas gráficas que pueden distraer porque los ojos del empleador se verán atraídos por el diseño en lugar de la persona que usa la camisa. No uses ropa de gimnasia como pantalón de chándal, ya que esto probablemente transmite una falta de seriedad en la entrevista. Amigos y locata, si este video te parece de ayuda, no dudes en suscribirte y activar la campanilla para más contenido de esta índole, pues tenemos más videos sobre qué y qué no usar en diferentes situaciones. Continuamos con lo que no debes usar en una entrevista, sandalias. Al igual que los pantalones de chándal y los jeans rotos, las sandalias y las chanclas son demasiado informales. Si bien puedes estar relajado mientras usas este tipo de calzado, eso no es profesional. Ropa o zapatos mal ajustados Deseas sentirte cómodo en una entrevista de trabajo, entonces debes usar ropa que te quede muy bien y que mejore tu apariencia y además que sea apropiada en ese entorno profesional. Es importante usar zapatos que complementen tu atuendo y que también te queden bien. Cuando uses zapatos que sean incómodos para caminar, te sentirás incómodo durante la entrevista, así que invierte en calzado para sentirte bien al caminar y usarlo en el lugar del trabajo. Ropa llamativa o joyas Si tienes tatuajes en los brazos, puedes elegir cubrirlos durante la entrevista, ya que el arte corporal puede ser una distracción. Además, algunas compañías pueden tener políticas sobre tatuajes, así que verifica esto con anticipación. La empresa puede prohibir los anillos en la nariz y otros piercings faciales, y a menos que estés solicitando en la industria de la moda, evita usar ropa que sea demasiado llamativa. Mantente alejado de las joyas que distraen, como aretes demasiado grandes, y elige piezas simples que complementen tu atuendo. También debes evitar usar collares demasiado ornamentados y usar más de un brazalete. Por último, ropa manchada o arrugada Si deseas causar una buena impresión, la ropa manchada o arrugada hará exactamente lo contrario. Las manchas y las arrugas no solo son vergonzosas, sino que también distraen y te hacen ver descuidado. Y por último ya, un perfume pesado o una colonia Si bien es importante oler bien durante la entrevista y el trabajo, los perfumes o las colonias pesadas pueden distraer y posiblemente agravar las alergias de las personas, así que úsala con moderación o no la uses durante el día de la entrevista. Para la mayoría de las empresas, la vestimenta conservadora para entrevistas es una opción segura. Elige ropa limpia y bien ajustada que evoque confianza y profesionalismo. Así, con esto en cuenta, amigo Estilo Cata, solo enfócate en tus habilidades y que el atuendo que uses sea el adecuado para generar una buena imagen. Te deseamos mucha suerte, si este video te gustó, dale like, compártelo con tus amigos, síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días y no te olvides de suscribirte al canal. Y hasta la próxima, amigos.